¡Vamos! 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 Esa es tu soquita, tibes y perdiz Esa es tu soquita, tibes y perdiz Esa es tu boquita, tibes y perdiz Esa es tu boquita, tibes y perdiz Yo caño el bandido ¡Vamos! Yo soy solterito, libre como el viento Yo soy solterito, libre como el viento En cada esquina tengo mis amores En cada esquina tengo diez amores y mi llabandida ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es tu soquita, tibes y perdiz ¡Vamos! 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 Vengo mis amores, amores sin ser, vengo mis amores, amores sin ser Cuidado que no ríes, cuando tenga el tren, cuidado que no ríes, cuando tenga el tren, yo tenga el bandido Casarme contigo, seré una tortura, casarme contigo, seré una tortura Habiendo doncellas, con mucha fortuna, habiendo sonceras, con muchos camiones y vida bandida Vámonos tiritán, vámonos cantar, vámonos tiritán, vámonos bailar Olvidando amores, este amor es pasar, olvidando amores, este amor es pasar, ¿ahora qué es la vida? Vámonos tiritán, vámonos cantar, vámonos tiritán, vámonos bailar Olvidando amores, este amor es pasar, olvidando amores, este amor es pasar, ¿ahora qué es la vida? ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar! ¡Vámonos bailar!